Siempre Stigarriba con la pelota, Stigarriba, Stigarriba, es un golazo. ¡Qué golazo! ¡Gol! El lateral de Aquino, el rebote favorece a Bocio. La pelota para Tassero, que juega con Stigarriba, habilitada, el zurdazo. ¡Estáol! ¡Gol! Gol de Banfield, lo hizo Evelyn y Stigarriba, que sella su doblete. Centurión, habilitada, está ahora Lozada, son tres contra la arquera. Lozada, 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 Lozada. ¡Gol! Gol de Banfield, no podía no entrar. Tres contra la arquera, y ahora Banfield cinco, Puerto Nuevo cero. Aquí en Luis Guillón, Banfield cinco, Puerto Nuevo cero. Dos goles de Evelyn y Stigarriba, uno de Tassero, uno de Bocio y uno de Lozada.